Saludamos a la doctora Carolina Ávila, docente e investigadora de la Universidad de la SUA y experta en comunicación. Doctora Avila, bienvenida. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre los cambios en el marco legal que se están dando en Ecuador. Particularmente, el día de hoy es importante conocer su opinión, su visión sobre este proceso que se ha iniciado con respecto a la comunicación en Ecuador. El presidente de la República quiere derogar esa ley de comunicación y aspectos legales que no le permiten hacerlo en forma total, pero la modificación que ha propuesto el presidente es una eliminación de cualquier artículo que pueda ser atentatorio a la libertad de expresión, incluso la eliminación de cualquier ente regulador y que más bien a través del documento que finalmente se apruebe, se deje abierto un camino hacia la libertad de expresión. Su punto de vista. Muchísimas gracias por la invitación, querido Gustavo. Un saludo muy cordial y afectuoso a usted y a la audiencia. En concreto, con el tema que usted menciona, que es el tema de comunicación, es una promesa de campaña, de la campaña de Creo, a propósito de la libertad que forma parte de un significante importante, diremos así, de su discurso. El tema de la libertad de expresión está absolutamente relacionado, ¿no? Y ya lo había mencionado en el proceso de campaña sobre la necesidad de derogar a la ley de comunicación, llamada por ellos como la ley Mordaza, y con muchas críticas que ha tenido, sobre todo, la ejecución que ha tenido esta ley desde el 2013 para adelante, en este espacio de una suerte de policía que se creó, ¿no es cierto?, con la superintendencia de comunicación y con los distintos espacios de sanciones, de réplicas, de rectificaciones, que comenzaron a ser utilizados, no siempre con el mejor de los usos, ¿no?, sobre todo con la mejor transparencia de los procesos. Y eso puso una suerte de autocensura en la gestión periodística en el país. ¿Y por qué digo autocensura? Porque como se crea un ambiente de observación, de vigilancia, con agenda política, lamentablemente, porque eso pasa con los medios de comunicación, no solo en Ecuador, por supuesto. Entonces, este ambiente vuelve, pone en riesgo, diremos así, la posibilidad de hacer comunicación, hacer investigación periodística que permita, ¿no es cierto?, a la ciudadanía oriental a partir de estas diversas aristas que pueden tener, ¿no es cierto?, las historias, ¿no es cierto?, y se complican sobre todo si es que se cuenta con un espacio de confrontación. No me gusta a mí hablar de la palabra persecución, pero sí podríamos estar hablando de una confrontación que fue lo que se vivió mucho en esos años. Posteriormente, en época de Lenín Moreno, esa confrontación, de alguna forma, cambia, no mucho, pero porque también se vivió una confrontación política con ciertos medios de comunicación que estaban en esa línea muy de contestación al poder, como corresponde a los medios en general, pero que a su vez el poder se permitió utilizar esa regulación para poder confrontarla, ¿no es cierto? Entonces, vimos allí una confrontación entre la aposta y el gobierno en su momento, luego vimos también entre Pichinche Universal y el gobierno, en fin. Hemos vivido espacios de confrontación. Entonces, en ese contexto, que venga un candidato y diga, les voy a derogar esa ley, era un muy buen signo de campaña, ¿no?, y le permitió tener en ese instante una deuda. Cuando se hacen deudas de campaña, el manual dice, cúmplelas lo más pronto posible. Entonces, tiene 100 días para poder poner cumplimiento lo más pronto posible a las deudas de campaña. Y por eso vemos que la mejor forma de articular esa respuesta fue, no tanto entregando la ley de comunicación nueva, que es una propuesta que va a demorar y que la podemos analizar después, sino, sobre todo, derogando el reglamento. Al derogar el reglamento a la ley de comunicación, la ley en sí misma, en buena parte de su ejecución, queda en letra muerta o queda en stand-by, porque los procesos de observación, de cumplimiento, de vigilancia, quedan sueltos al no tener un reglamento que aplique esa ley de comunicación. Entonces, por lo tanto, digamos que ya no hay mayor presión para el sistema mediático. Esta situación necesariamente abre también un debate interno dentro de los medios de comunicación y del periodismo. Y quizá la primera pregunta que surge es si debe o no existir una ley de comunicación. Por supuesto que podríamos estar de acuerdo que la mejor ley es la que no existe, como principio amplio, ¿no? Pero los seres humanos necesitamos espacios que nos permitan tener claridad de cómo movernos, de qué manera nosotros tener un espacio de actuación que no golpee los deberes y los derechos de los otros, ¿no? Entonces, estos límites, estos márgenes, la sociedad los necesita. Y el periodismo no está exento, ¿no? No es que estamos los periodistas más allá del bien y del mal, y que por lo tanto no merecemos una ley. Creo que en eso hay un cierto consenso. Siempre habrá unas personas que hablan de una libertad absoluta. Me parece a mí que en ningún momento las sociedades tienen libertades absolutas. Las libertades siempre son en relación con los derechos y libertades de los demás. Con esto en mente, el problema que tenemos en el ejercicio de la comunicación, y aquí medio parafraseo los informes de los relatores y organismos internacionales, es que sí es muy sensible regular cada actividad que tiene el periodismo y la comunicación. Porque por hacerlo generamos un contexto, un ambiente, que limite ese derecho que tiene la gente a la comunicación y la libertad que tiene también la sociedad y el periodista en ese contexto a expresarse, ¿no es cierto? Entonces, por esa razón hay que ser muy cuidadosos con el tipo de regulación que vamos a ejercer en este campo. Ahora, esas leyes muy detalladas, muy acuciosas, lo que hacen más bien es dejar grandes vacíos, porque aquello que no se reguló aparentemente estaría autorizado. Y hay en el otro extremo ciertas regulaciones que se convierten como en palabra sagrada, la segunda enmienda a la Constitución Americana, por ejemplo, que prohíbe todo tipo de traba a la libre comunicación. ¿En qué punto entre esos dos extremos debería colocarse un país como el nuestro? En nuestro caso, por ejemplo, Ciespal ha hecho desde 1960 gran investigación sobre la comunicación para el desarrollo. Entonces, hablando de comunicación y desarrollo, nosotros no podríamos limitar una normativa en materia de comunicación únicamente al ejercicio del periodismo. Por eso nosotros, por ejemplo, hablamos de derechos de nuestros pueblos y comunidades, hablamos de comunicación comunitaria, que está en nuestra región mucho más desarrollada que en otras regiones, ¿no es cierto? Y que hemos sido inclusive signo de admiración por la academia, por ejemplo, del mundo anglosajón. Nosotros también tenemos un sistema público, pero es un sistema distinto al sistema público británico o al sistema mediático público de Estados Unidos. Si bien, es cierto, son buenos ejemplos la televisión pública europea, la televisión pública en Estados Unidos, PBS y demás, son otras las condiciones de una televisión pública en Latinoamérica, por ejemplo, en donde el contexto político es mucho más frágil como institución que lo que sucede, por ejemplo, en Estados Unidos. No podríamos comparar la BBC con Televisión Nacional de Chile, por ejemplo, porque inclusive desde lo cultural son contextos distintos. De ahí que es importante referirnos, por supuesto, a las normativas internacionales y a los procesos anglosajones, pero mirar nuestros contextos políticos, sociológicos y culturales para plantear una ley. Entonces, no se trata ni siquiera de un justo medio, sino se trata de un producto que responda a nuestras necesidades. Y ahí es en donde yo tengo mi primera observación, porque no es que el gobierno de Guillermo Lazo no quiera regular. En la propuesta que ellos hacen, presentan 14 artículos que reemplazan a más de 90 en la ley anterior. En esos 14 artículos, hombre, es muy difícil querer negar ninguno de esos 14. Todos son muy bonitos, están muy alineados con la normativa y las recomendaciones internacionales, y establecen un parámetro muy interesante sobre el deber ser, ¿no es cierto?, del ejercicio del periodismo en particular. Pero, por ejemplo, omiten una declaratoria sobre qué sistema de comunicación deberíamos tener, ¿no? Qué impulso deberíamos darle al fomento de este ejercicio de la comunicación como derecho y ese acceso democrático a la comunicación. Si bien es cierto, hacen menciones generales sobre que los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a la comunicación, se omiten, porque se eliminan todos esos 90 artículos, se omiten el cómo se va a ejercer ese derecho. Le pongo un ejemplo muy puntual. Nosotros, desde el año 75, en el Ecuador, tenemos este espacio entregado, diríamos así, al sector estatal, sector público, para que a través de nuestras ondas radiales, desde el sistema de nuestro espectro, ¿no es cierto?, radial, se pueda conceder un espacio libre de al menos de una hora para que se dé una comunicación pública, ¿no? Ese espacio consagrado, insisto, desde el año 75, fue ratificado en la ley de comunicación del 2013. Lo que pasó en el 2013 es que hubo un interés político mucho más fuerte y entregó dinero para que se financien programas para estos espacios. Por ejemplo, el programa EducaTV surge gracias a esa buena gestión, diremos, público, y además insertada con el Ministerio de Educación. Por ejemplo, a propósito de la pandemia, fue el espacio educativo público que el Ministerio pudo utilizar para que por radio o por televisión, aquellas casas en donde o no llega el Internet o no tiene suficientes aparatos tecnológicos, los chicos con las fichas pedagógicas que el Ministerio les daba podían también ir aprendiendo gracias a este espacio diario que tenían los medios de comunicación por ley que otorgaron. En este momento, este artículo que está en el 75 de la actual ley vigente, se anula con la nueva propuesta. Y entonces quedamos sujetos a la buena voluntad de los medios de comunicación para conceder un espacio público, por ejemplo, para material educativo. Esos son detalles que el mismo gobierno ya ha aceptado que le hace falta precisar. Entonces, ahí hay que tener cuidado y en ese sentido nos toca mirarnos desde nuestro propio contexto, nuestra propia cultura, de nuestra propia idiosincrasia, de qué manera vamos a utilizar ese espectro para el bienestar público. Ahora, le voy a hablar como radiodifusor, Carolina, creo que, y como abogado del diablo también, creo que el ejemplo que usted ha traído es muy bueno, ese de la teleeducación a través de los medios. La pregunta que habría que hacerse es qué tan efectivo fue el uso de esos espacios para solucionar ese gran problema, ese gigantesco problema con la educación que se generaba con la pandemia. ¿Cuánto realmente aportó? Usted conoce la complejidad de la educación en general, los diferentes tipos de educación, preprimario, primario, secundario, universitario. ¿Cuánto pueden aportar realmente los medios, si no fuera a través de un trabajo absolutamente coordinado, bien planificado, a lo mejor abriendo nuevas frecuencias? Yo no sé, pero no tratemos de solucionar este tema, más bien quedémonos en lo general esto de la responsabilidad de los medios, que es muy importante. La ley de comunicación anterior, la del gobierno de Rafael Correa, puso mucho ruido en la comunicación. Las cadenas radiales, los espacios gratuitos, el anuncio de que entramos a corte publicitario, de que salimos de corte publicitario, la calificación de los programas, etcétera, etcétera, muchas cosas que a la gente no le interesa escuchar realmente, habrá alguna excepción por allí, pero también puso muchas restricciones, muchas cosas que eran sancionadas con la ley, que llevaron a tribunales, a periodistas, a medios de comunicación. Y en el otro extremo estaría nuevamente el libertinaje, donde los medios de comunicación transmiten, dicen, aseveran, injurian, sin ningún grado de responsabilidad en lo que se puede hacer. Nuevamente es allí en donde deberíamos colocarnos. Y ahí el tema, por ejemplo, pasa por, y esa es la discusión que se requiere tener, ¿no? Hasta qué punto los medios de comunicación deben ser socialmente responsables con su audiencia y explicarles cuándo comienza la publicidad, cuándo comienza la noticia, ¿no? Y ahí, por ejemplo, el anuncio de una pausa publicitaria, probablemente no en los niveles fuertes que se ha tenido ahora, pero sí hacer algún tipo de distinción valía la pena. Por ejemplo, el sector radial fue seriamente perjudicado. Gustavo, creo que hay que activar el micrófono. El sector radial, les decía, fue seriamente perjudicado porque le obligaron a decir todo el tiempo pausa publicitaria cuando el sector televisivo solo mostraba una claqueta y estaba resuelto. Claro, y nuevamente poniéndonos en el extremo, Carolina, ¿qué sucede cuando se hace publicidad y se la presenta como una noticia? Por ejemplo, ¿no es cierto? Y ahí, ahí es justamente lo que hay que, y la siguiente pregunta sería, Gustavo, ¿se debe normar eso por ley o tenemos alguna otra forma en la que los medios de comunicación deberían demostrar? Usted me conoce y nos conoce como medios de comunicación. Allí donde considero es lo que se tiene que trabajar es en la ética de los medios de comunicación que tienen que llevar a una autorregulación sobre todo marcada por ese eje ético. El principio de autorregulación que está en el proyecto del gobierno nacional actual es muy bueno, pero creo sinceramente que nos hace falta trabajar para llegar a ese principio. La autorregulación, querido Gustavo, usted va a coincidir conmigo, no se proclama por decreto, se construye. Entonces, lo que tenemos nosotros es que trabajar en un proceso de construcción. Hablando de ese proceso de construcción, creo que lo que fue una buena idea, pero que, como digo, siempre mal ejecutada, con malas relaciones públicas además, el Consejo de Regulación, el CORDICOM que se le conocía antes, hubiese sido un interesante espacio para fomentar la ética, para fomentar derechos, para trabajar sobre medios de comunicación fortalecidos, solventes, robustos, ¿no? que además también hoy en día con el tema de la convergencia vamos a ver con más fuerza, ¿no? Con más necesidad, perdón. Pero no hizo ese rol. Yo ni siquiera tengo en mi mente quién estuvo antes al frente del Consejo de Regulación y creo que se requiere un mayor trabajo. Ahora veo que está Janine Cruz, ella es comunicadora además de asambleísta, entonces ha estado en el sector político, graduada en la UTPL, mis colegas de la UTPL han hablado bien de ella. Vamos a ver cómo, con qué tal impulso le va a dar en el tiempo que le quede a ese Consejo, ¿no? Porque va a estar en la medida en la que siga vigente la ley actual y si es que el nuevo proceso de regulación incorpora un organismo similar, pues habrá que ver qué sucede. Pero me parece que allí, por ejemplo, había un espacio para trabajar en materia de ética, Gustavo. Se hizo un estudio en Quito sobre el tema ético en los manejos éticos de los medios de comunicación. Y lo que vimos nosotros es que el código deontológico que la ley de comunicación sostenía entre el 2013 y el 2017 eran como unos guías de artículos, probablemente usted recordará. Ese código estuvo, se suponía que se debía ser socializado con los periodistas y animar a los medios de comunicación que en sus páginas expongan su propio código de ética. ¿Qué pasó? Que los medios grandes, ¿no es cierto? Los medios robustos, ellos trabajaron un código personal, guiaron el comercio, en fin, y se podía ver en esa exposición en las páginas web un código propio socializado. Pero los medios chiquititos lo que hicieron fue pegar el código deontológico de la ley y eso era todo lo que hacían en materia de ética. No había más. Entonces, ahí, por ejemplo, vemos que el consejo de regulación podría trabajar en un mejor cuidado y acompañamiento, no para sancionar, Gustavo, no, sino para fortalecer estos espacios en donde se requiera mayor profundidad. Si es que no trabajamos la ética, si no trabajamos, por ejemplo, la capacitación. Hay algunos que dicen solo el licenciado en periodismo debería ser periodismo. Yo puedo estar de acuerdo en eso porque soy licenciada en periodismo. Pero yo soy más de la idea de busquemos capacitación para quienes están ejerciendo el periodismo. Recuerda usted, Carolina, a la Ciespal. Digo, recuerda, creo que todavía existe la Ciespal pero lamentablemente se minimizó por las acciones tomadas también lamentablemente hace poco tiempo en Ecuador que lo politizaron. Así es. Y hay el rol, por ejemplo, de Ciespal junto con otros organismos que hacemos investigación en comunicación. Hoy en día las mismas universidades se han potenciado en esa línea y yo creo que por eso Ciespal también ha bajado hasta cierto punto su ámbito de gestión porque las facultades de comunicación se han fortalecido mucho y existe como un mayor ámbito de investigación en la materia. Hoy, por ejemplo, tenemos el RICE que es nuestra red de investigadores de comunicación que tiene sede en este momento todavía en Aflaxo en Quito entonces es como que existen más polos en este momento mirando el objeto de estudio que es la comunicación. Entonces, me parece que ahí lo que le hace falta a Ciespal hasta cierto punto es insertarse como una voz activa, voz fuerte. Lo mismo le pasa a la Unión Nacional de Periodistas porque fue cooptada por el sector político. Entonces, la Unión Nacional de Periodistas tiene que hablar no como un actor político partidista sino como un actor político ciudadano, ¿no es cierto? En el que pueda operar y tener una voz a partir de los periodistas como función específica, ¿no es cierto? Entonces, hace falta mayor fortalecimiento de los gremios, de las facultades, de Ciespal. Cuando hablamos de todo esto hablamos de un sistema de comunicación y ese sistema se tiene que discutir. eso todavía no se ha trabajado para este nuevo proyecto, lo único que se hizo fue eliminar al sistema de comunicación anterior y dejarlo allí. Otra cosa que a mí me preocupa por ejemplo es existe en la ley anterior una definición de medio de comunicación público, privado y comunitario, ¿no? Creo que nos hace falta definir entre lo público lo gubernamental también porque existen ese tipo de lamentablemente diferencias que yo creo que no deberían haber, yo creo que los medios públicos con plata pública y se acabó, no deberían haber medios gubernamentales, pero hoy en día se están utilizando los medios públicos como gubernamentales. La pregunta es, Gustavo, ¿cómo protegemos a los medios públicos? De manera que no exista injerencia política o privada, si me explico, en las agendas. Aquí hay referentes referentes en el mundo que otro colega suyo, otro colega nuestro, Fernando Ortiz, lo señalaba muy bien en un documento de la Casa de la Cultura, ese referente que son los medios públicos internacionales que han hecho historia y con un trabajo también desarrollado a lo largo de décadas, BBC, Radio Néderlanda Noi Minimizada, Radio Francia Internacional, medios que se deben al pueblo de cada uno de sus países, a los contribuyentes, como dicen en Gran Bretaña, no al gobierno de turno. Exacto, y que se vuelven referentes, inclusive marcan la pauta, ponen la vara de la calidad periodística a los medios privados, no se puede un medio privado dejar pasar, no es cierto, dejarse quedar por la calidad que el medio público plantea. Entonces, imagínese el valor de un medio público sostenido por la sociedad, no por el medio. Sin hablar del enriquecimiento cultural que puede hacerlo de una gran manera un medio público. Por supuesto, que de otro modo usted sabe que con fondos privados puramente comerciales ese tipo de productos no se dan, pero son necesarios para la sociedad. Y ahí volvemos de nuevo a Educatebe. Entonces, el problema no está en que si deben o no deben dar una hora, ¿no es cierto?, los medios de comunicación que yo creo que la tienen que dar, sino que junto con eso tiene que haber una correcta articulación de ese espacio para la función para el que está dado, ¿no? Y eso es lo que nos hace falta, no que no exista, sino que se aplique adecuadamente porque es necesario más todavía en una sociedad como la nuestra con las brechas tecnológicas que tenemos y con la deserción escolar que hemos tenido en el marco de la pandemia. Un último punto, pues el tiempo no nos da para más. Como mira usted, esa iniciativa de Fundamedios ha configurado una comisión con 50, 60 legisladores y varios gremios periodísticos, algunas personalidades del periodismo también para discutir aspectos de la ley. Yo estuve conversando con Mauricio Alarcón en su momento y luego también con César. Bueno, César creo que en su momento con Fundamedios está ya un poco más suave, me parece que está ahora Juan Carlos, me parece que es el que está al frente de Plan B. Creo que toda iniciativa es válida. Hernán Reyes también, por ejemplo, de la FLAX estaba con la iniciativa desde la academia de presentar una discusión más profunda. Creo que cualquiera de los espacios que se puedan incorporar en la discusión son válidos, son necesarios, son importantes. Lo importante también es que se incorporen a todas las voces. Una de las críticas que ha recibido Fundamedios es que aísla inmediatamente a la gente del correísmo y me parece que ahí se equivoca porque de nuevo necesitas construir una ley de comunicación con todos, inclusive escuchando aquellas opiniones que no estoy de acuerdo. Está muy bien no estar de acuerdo, pero hay que escucharlas porque además corresponden primero a la mayoría de diputados que tiene en este momento el Congreso y a unos 4 millones de votos en el Ecuador. Entonces, ojalá más bien estos esfuerzos sean sumamente amplios, no elitistas, que esa es otra de las críticas que ha tenido Fundamedios para que puedan ser más amplios. En mis conversaciones tanto con Mauricio como con César Ricausti, mi crítica ha sido siempre la misma. Ojalá y a gente que venimos de universidades, de provincias, tan bien gestionadas, que gestionan tan bien la comunicación como Cuenca, por ejemplo. Tengamos una mejor representación en esa discusión, querido Gustavo. Tal vez usted estará de acuerdo conmigo, pero muy poco, muy poco nos consultan a los cuencanos, a los lojanos, ¿verdad? Pero los quiteños están llenando la ley. Todos somos un apéndice del país, así es. Exacto. Y yo creo que en materia de comunicación y periodismo, Gustavo, el periodismo cuencano ha dado cátedra. Entonces, vale la pena mirar a los periodistas cuencanos también y ver cómo han hecho comunicación en el marco de nuestras tan fuertes dificultades que hemos tenido y encontrar un proceso de consulta mucho más amplio y no centrado en las dos o tres facultades que tiene Quito y dos o tres ONGs que tiene Quito. Ojalá, esa es la única crítica que le hago a Fundamedios, ojalá sea una consulta más amplia. Muchas gracias, Carolina. Ese debate recién se inicia, veamos qué nos depara el futuro cercano. Declaraciones de la doctora Carolina Ávila, docente investigadora de la UDA, experta en comunicación política. Nos vamos a una breve pausa. Gracias. 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 Gracias.